Con todos los gobernadores trabajando, fíjense que hoy hubo unos titulares que decían que el gobierno le niega a los gobernadores de oposición los recursos al Consejo Federal de Gobierno. Eso es una tergiversación, señores de la prensa, señores de la prensa audiovisual escrita. Nosotros ayer fuimos muy claros, ayer se aprobaron los planes de inversión en una plenaria del Consejo Federal de Gobierno convocada hace un mes, que era el martes 18, se discutieron allí y se aprobaron. Estaban presentes 21 gobernadores, ¿no? Y bueno, los tres gobernadores de oposición no estaban. Decía Ramón Guillermo Aveledo que era muy difícil llegar y cómo llegaron los otros 21. ¿Es que acaso había alguna barricada o guarimba de Maiketía hasta el Palacio Blanco? ¿O es que acaso no hicimos el esfuerzo de hablar con el gobernador de Amazonas, con el gobernador de Lara, incluso para facilitarle transporte y seguridad si hubiese sido necesario? Y el gobernador de Miranda, bueno, ni hablar. Simplemente no quisieron ir. Ahora, el presidente Maduro es un hombre de verdad, una voluntad y dispuesto.